60 metros de altura Ellos continúan en el programa Hoy Seguimos acumulando puntos El viernes habrá un gran premio Los combatientes siguen liderando 460 a 395 La pelea por ser los primeros Seguirá más intensa Con juegos más complicados Con desafíos más extremos EEG El gran clásico Buenas tardes Guerreros y combatientes Enfrentan nuevos retos Y competencias Somos Esto Es Guerra Muy buenas noches con todos Ayer se salvaron los 4 que estaban en capilla Y hoy la competencia sigue Porque hay ese tremendo premio Mi querido Piero ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás mi querido Matías? Buenas noches a toda la familia Que está con toda la gana de poder disfrutar De un programa Como lo dice Matías Ayer se salvaron Continúa la competencia Puntaje en pantalla por favor Señor y excelentísimo maestro De la dirección El señor Rodolfranco Ahí está 460 para los combatientes 395 para los guerreros Y como decíamos Habrá un super premio Y mañana se cierran los puntajes Así es Antes Antes Aparte Le quiero reivindicar Porque día la llamé por teléfono Horrible lo tuyo Horrible Le pregunté cualquier cosa Menos Decirle ¡Feliz cumpleaños Negra hermosa! ¡Feliz cumpleaños! Está de cumpleaños Angie La negra más linda De la televisión peruana ¡Feliz día! Negra hermosa Negra preciosa ¡Feliz cumpleaños! Y de regalo Te hemos preparado Un desafío de altura ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ey! 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 ¡Ya! 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 ¡Ya chicos! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No me la despeine! ¡No me la despeine! ¡Feliz día negra! ¡Negrita! ¡Feliz cumpleaños mi negra linda! De verdad Eres Eres una histórica De tu programa Estás desde el principio Con nosotros negra Sabes todo lo que te quiero Y fuera de bromas Hoy día te llamé negra Y me olvidé de saludarte Sí negra Sí justo dije Me hacías que lindo Me llevó para Para saludar por mi cumple Pero no era para hacer una pregunta De vos que sabés que te quiero un montón Y esperaba venir acá Para que me saludes Buen tipo Eso negrita Buen tipo Más tarde Más tarde Hay una torta Que ha preparado Ignacio Baladán Torta de chocolate Y de verdad Torta de chocolate Para no perder el color Base 3 ¿Base 3? No ¿Cómo haces base 3? No estás así No No 23 Claro 23 20 siempre No 28 28 La de base 3 ¿Quién es? Una nena La de base 3 ¿Quién es? Ah, esa es Rosángela ¡Epa! ¡Epa! Prohibido celebrarle cumpleaños a Rosángela Dice Muy bien Listo Ahora sí Recordarles entonces Que el día de mañana Se cierran los puntajes Y el equipo que tenga mayor cantidad de puntos Va por un super premio Gracias Comenzamos con la primera competencia Esto se llama Zona de definiciones Zona de definiciones Se van a enfrentar Hugo García Y Austin Pará ¿Quién nos preparamos para comenzar con la competencia? El día de hoy Jueves 26 Matías Jueves 26 De correcto Arrancamos con los juegos Hugo y Austin Vamos ¿Listos? Dale, Huitos Vamos, Austin Vamos, ah Vamos, Hugo Vamos que lo ganamos Vamos, chico Vamos Tres Dos Uno más Eso, Hugo Chico Vamos con todo Austin, dale Vamos, Hugo Vamos Zona de definiciones Juego nuevo en este Quedero Ay, Huitos Sube, sube, Hugo Está bonita la competencia Vamos, dale, dale, dale Austin, Paná Eso Dale, Hugo Saca la llave Vamos Una combinación de todo Vamos, vamos, vamos Austin, vamos Austin, vamos Y ahora sale Las bolsas Cubes Hugo Vamos No, no Dice que no Dice que suba nomás Y aquí está ¿Qué pasó? Solo un saltasal También, Dica Solo uno Después va a subir Y bajando Solo para empezar Dale Fue uno de la calentada Vamos, Austin Vamos, dale Lo hizo para calentar Vamos, Hugo Dale, vamos, Austin Vamos De la etapa, Hugo Tiene Austin Y hay que poner la soga ahora Tiene cositas de esa ahí también Vamos Y aquí está Hugo García adelante Ya le tapa a Austin Vamos Vamos Hugo García Dale Toma la delantera Y aquí viene Austin Para lado Dale, dale, Hugo Dale, dale, Hugo Dale, dale, Hugo Apuramos Dale, dale, Hugo Dale, Hugo Dale, Hugo Dale, dale, Hugo Y aquí va Austin Para destapar Apurate, Hugo Que tenías mucha ventaja Muy bien, Austin Vamos, con todo Vamos Se compura, Hugo Vamos, rompelo con todo Vamos, rompelo con todo Vamos Los lentes, Hugo Los lentes Vamos Están adentro de la caja Austin 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 Dale, Austin Vamos Con toda la calma del mundo Vamos Vamos Ya encuentro a Hugo Lo van a penalizar Dale, Hugo Dale Austin Austin Dale, Austin Vamos Cuidado rápido Apúrate ¿Qué le haces? Vamos A ver, ¿qué pasa Rafael? Yo creo que como capitán Y también ya fui sancionado Por no saber jugar Pancho y yo Como eliminaron Nos sacaron del programa El otro está jugando Sin saber Cómo se lo hacen La gente tuvo que estar Cantando el juego El productor de juegos Se metió al set Para explicar A Austin Cómo se compite Eso es para sanción Eso no puede estar así No ha venido el set Hugo número uno Rafael Mi nombre es Austin Palau Segundo Yo ya tenía claras las reglas Mis compañeros me dijeron Otra cosa Y en medio de la competencia Cuando uno está compitiendo Oye lo primero que ve Y hice lo que ellos me dijeron Pensando que lo que yo sabía Estaba mal Entonces decidí hacerles caso Es lo único que te voy a decir Y al respecto a tuyo hermano No sé qué haces parado ahí Porque de verdad que das vergüenza No saltas cuando tienes que saltar No compites cuando no tienes que competir Te haces seleccionado Por un golpe en la canilla Cuando acá hay gente que rastra lesiones fuertes Pero sin embargo a ti Se te da el chupete Te hacen caso No te hacen competir muchas veces Vas a tu ritmo Y me vas a venir tú a mí A hablar De que no sé De que no voy a hacer bien las competencias Lo único que haces cuando vienes acá Es ver las definiciones Y aprenderte las reglas Esa es tu vida Muy bien Y así te manejas Siempre de que estás acá ¿Ya hablaste ya? No ya hablé Está perfecto Ya usted escucha Por lo menos no dejo mal a mi apellido Cómo haces tu hermano y tú Saltaste Hiciste el salta-salta Cuando no tenía que hacer La caga no sabía abrir y pasar la soga Le pregunto a la producción Ese para sanción Ese chico tenía que estar acá A las cinco y media ensayando ¿Qué melodía? Bueno, señor conductores Buenas noches, tribunal Buenas noches Los combatientes Pierden 30 puntos O suspenden al señor Los igualados A ver, a ver, tribunal Capitano, por favor, decida Tribunal Tribunal Dígame El señor Rafael Cardoso hace dos días Le da la espalda No lo escucha Hace lo que le da la gana Va, viene Le toma el pelo No le hace caso Y no pasa absolutamente nada Como capitán Nuevamente Tiene que superar Un reto de altura Para saber si continúa O no en competencia Señor, quiero Y, perdón ¿Puedo terminar o no? No Y voy a volver a repetir 30 puntos Menos Con la suspensión El señor Rossi Bueno, es que no pase nada Con Rafael Porque nos quitaron 50 puntos El otro día Por culpa Rafaela Tribunal Buenas noches Lo que no entendemos Es por qué los 50 puntos O 30 puntos Cuando hay circuito largo Cuando hay circuito corto Siempre nosotros nos guiamos Y nos apoyamos desde afuera Porque siempre Señor Pancho Rodríguez Usted se olvida lo que le pasó A usted y al señor Rafael Cardoso Por no saberse el juego Sí, pero fue diferente Porque cuando dieron el 3-2-1 Para mí nada es diferente No supimos cómo empezaron Es lo mismo A ver, este, tribunal Quiero que me respondan Una buena vez Tribunal 30 puntos menos Con la suspensión Del señor Rossi Palau Tribunal ¿Usted se da cuenta o no En la competencia? Más allá de que se haya equivocado No Pero ¿Se da cuenta Que cuando él empieza a hacer una cosa Y escucha a los que están afuera Él comete el error? ¿Se da cuenta o no? Porque así fue, ojo, ah No fue que Rossi No supiera qué hacer Ojo, ah Ya, y en la caja Otra cosa, Rafael Explícame lo de la caja Eso fue el 3-2-1 Perdón, un ratito Y no sacar la protección de la caja Tampoco no es una equivocación Se saben perfectamente Que cuando usan martillo Siempre tienes que colocarte los lentes ¿No es lo mismo No venir a ensayar Y no saber que tienes que colocar los lentes? Es exactamente lo mismo No sabe No sabe No sabe No sabe No sabe si usted vino Al ensayo de hoy Mira No mienta Gracias a Dios Estaba haciendo Estoy respondiendo, tribunal Gracias a Dios Estaba con alguien de producción Que es Valery Que me explicó la prueba Al costado mío Yo ya la sabía Como les estoy diciendo A Hugo también Yo no sé Como se les estoy diciendo Estaba realizando la prueba Y mis compañeros me dicen No, está mal Respóndeme nada más Pero también ahorita vamos a preguntar Si es que Hugo también vino Yo voy a responder Para que luego me diga algo Que... No, tranquilo Porque simplemente di que te explicaron La verdad nada más Dile la verdad Acaba de decir No, no vine Pero me explicó alguien de producción Perfecto Aquí Hugo Y Hugo Hugo estaba a mi costado Tampoco Van a hacer algo O también se van a tapar los ojos Porque a todos con la misma vara ¿No? Porque Hugo también se equivocó Señor Osi Le pregunto El señor Hugo ¿Jugó o no jugó? No jugó Si jugó, claro Solamente se olvidó los lentes Claro que sí Todos lo vimos Se equivocó No se puso los lentes Siguió No se le está diciendo nada ¿A qué queremos llegar con esto? Dígame ¿Quiere quitarme 30 puntos? No tengo ningún problema Porque sé que lo voy a recuperar No voy a recuperar 30 O sea, escúchame 100 puntos por mi equipo Como siempre vengo acostumbrado Oye, ese chico No deja más el micrófono Escúchame Señor Osi Para empezar Esos puntos No son de ustedes Señor Pablo Agosini No son del equipo No es Austin No es Fabio Es Austin Ah, discúlpeme por favor De que me pareció Escuchar al señor Fabio diciendo lo mismo Le faltó el dejo Nomás español Y al tribunal Entonces a todos Con la misma Señor Osi Le digo una cosa La soberbia No es buena Y de verdad Que no le cae nada bien No se llama soberbia Se llama decir las cosas como son Si a algunas personas No le gusta Eso no es Entonces yo también Voy a decir las cosas como son 30 puntos menos Por la subvención De señor Osi Para lado Señor Mario Perdón un segundo Nosotros Nosotros vamos a tomar la decisión Tribunal ¿Me escucha un segundo o no? Nosotros vamos a tomar la decisión En base a lo que usted está diciendo Pero Hugo Tampoco estuvo en el ensayo Y también cometió un error Al no haber venido a ensayar Entonces La pregunta es Solo porque tocó primero la campana ¿No va a tener una sanción? Jean Pierre Escúchame No, no, no Es que no es no saber el juego Él cometió una falta No es como ustedes Que saltó cuando no tenía que saltar Y lo sancionar Lo hicieron poner los lentes Sancionar los cinco segundos Es una falta No es no saber el juego Hay una diferencia Señores No voy a escuchar a nadie más Tengo ocho años Siempre se me hacía Señor Mario Y de Barre 30 puntos menos Por la suspensión Del señor Ossi Creo que la están pensando mucho O sea A nosotros nos quitaron 50 puntos de golpe Por una cosa Creo que menos Por favor Un insecticida Porque hay una mosca Brasilera dando vueltas Por favor Vaya para allá Señor Mario Su decisión Por favor Señor Mario Vamos señores Vamos todos juntos Hasta el final 30 puntos menos 30 puntos menos Entonces Todos juntos Hasta el final Es la frase de Mario Y de Barren 430 a 395 Todavía hay ventaja Para ustedes Está bien Mañana hay premio Qué lindo Se enfrenta En Honda y Mario Casualmente Mario Y de Barren El autor De una célebre frase Se va a enfrentar a Jota 3, 2, 1 ¡Va! ¡Dale Jota! Acumulando puntajas Hasta el día de mañana ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! Comienzan a subir ¡Sigue Jota! ¡Sigue! Mario Y de Barren El indestructible Jota ¡Vamos! ¡Dale! Obtenen la primera llave ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Jota, dale! Se apura para abrir El primer cubo ¡Dale Mario con todo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale con todo! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale Mario con Jota! ¡Jota adelante Para el equipo de los guerrinos ¡Vamos! ¡Dale!